Juan Ortiz López, alias Chamalé, o Juanito, fue detenido este miércoles en Quetzaltenango por la Policía Nacional Civil y el Tribunal Quinto de Sentencia resolvió enviarlo a prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, a petición de la Fiscalía de Miami, Florida, que pide su extradición por dos cargos de narcotráfico. Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, la detención de esta persona fue solicitada el viernes 25 por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para efectos de extradición. Se solicita la orden de detención internacional por el delito de conspiración para el tránsito internacional de drogas. El día lunes el Ministerio Público solicitó aquí en Ciudad de Guatemala la orden de detención y esta mañana se realizó un allanamiento en estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil en el cual se capturó a esta persona. Creemos que esta captura es de fundamental importancia para fortalecer el Estado de Derecho en San Marcos. San Marcos es un departamento que ha sufrido el tránsito de drogas y las acciones violentas del narcotráfico y creemos que con esta captura que se efectuó en coordinación con el Ministerio de Gobernación, pues estamos dando pasos adelante para fortalecer el Estado de Derecho en la región. Ortiz optó por dejar que el trámite de extradición continúe su curso hasta que el gobierno de Estados Unidos complete la documentación que justifique su traslado hacia ese país, país, para lo cual tiene un plazo de 40 días. Ortiz optó por dejar que el trámite de extradición continúe su curso hasta que el gobierno de Estados Unidos complete la documentación que justifique su traslado hacia ese país, para lo cual tiene un plazo de 40 días. Chamalea es considerado un pez gordo del narcotráfico, que controlaba el tráfico entre Xuchitepeques, Retaluleu, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos rumbo a México. Las autoridades aseguran que este guatemalteco oriundo de Tecunumán tiene contactos con narcotraficantes en Colombia y México y tenía capacidad para trasegar drogas por aire, mar y tierra.